de la sección 7 en Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenos días, habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista. ¿Qué tal, Jorge Armando? Te escucho muy, muy leve, muy despacio. Bueno, pues el punto es que nos entendamos y podamos plantear una serie de preguntas. La primera es, ¿qué en estos momentos precisamente en qué punto se encuentran de la Ciudad de México? Eh, eh, tu servidor se encuentra en el estado de Chiapas. ¿Y en qué momento estarán ya eh arribando a la ciudad y y moviéndose en qué rutas? Bueno, nosotros este somos, te estoy hablando de la sección 7, somos cincuenta y siete mil docentes en Chiapas y hemos decidido mandar diez mil a ayer, ayer precisamente, este llegaron a la Ciudad de México casi dos mil del de los diez mil que hemos mandado, hemos decidido mandar porque hemos encontrado obstáculo con los empresarios de de los autotransportes debido a la presión de del que el gobierno ejerce sobre ellos para que para que impidan eh eh que se nos que se nos alquilen los los autobuses y poder trasladarnos a la Ciudad de México. Bueno, no solo eso, tú te habrás enterado de que llegando una vez allá a la altura de Chalco, pues fueron prácticamente secuestrados y encapsulados por un buen tiempo nuestros compañeros tratando de evitar su llegada a la Ciudad de México. Esa es este. Sí. Esa es ahorita nuestra ruta. Y por cierto, ¿usted por qué no vino? Solo los mandó a los maestros. Bueno, porque una organización no implica el que todos sus líderes estén allá. Por ejemplo, mi secretario general, el secretario general de la sesión siete, desde hace muchos días está en la Ciudad de México con una comitiva del comité ejecutivo seccional que somos aproximadamente ciento cincuenta este líder. Es decir, nosotros hemos diseñado una estrategia que nos permita operar en la Ciudad de México y operar acá. Hay una cantidad de líderes en la Ciudad de México. Sí. Y hay una cantidad de líderes en el estado de Chiapas. Esa es la razón. Va a mandar más a más compañeros este día de Chiapas. Este, sí, estamos este, ya hemos ya contratado, conseguido otros veinte autobuses para el día de hoy y seguirán saliendo no solamente hoy, sino en el transcurso de de la semana hasta alcanzar la cantidad que mandató nuestra familia estatal, que son diez mil, diez mil maestros de la sección siete en México, porque también participa la sección cuarenta, ellos tienen otro número determinado, participa todo el nivel medio superior, ellos tienen otro número determinado, a a modo de que podamos congregar una buena cantidad de de maestros chiapanecos, y bueno, y presionar para abrir la mesa de negociación que queremos. Eh, sabemos de las acciones que se han tomado en contra de la eh buena parte de la dirigencia de la CENTE, ¿Usted tiene orden de aprehensión en su contra? No lo dudo, no lo dudo porque es una estrategia que perversa que el gobierno ha diseñado para tener rehenes en un momento dado que sabe él que tiene que abrirse en la mesa de negociación, y digo que sabe por qué. José Luis, nos permites, tenemos que hacer una pausa programada por la computadora, regresamos contigo. Eso José Luis Escobar, vocero de la sección siete en Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, le preguntaba sobre si no hay temor de que existan más órdenes de aprehensión, y en concreto, en contra de usted y la dirigencia de este sindicato allá en Chiapas. Sí, y te contestaba de que no nos extrañaría de que así fuera, de que incluso en mi persona hubiera una orden de aprehensión, y que la ejecutaran contra mí y contra los demás compañeros de la CENTE Chiapas. Te decía que es una estrategia perversa diseñada para que el gobierno se provea de rehenes, y en un momento dado de que se dé la negociación, bueno, tener esos elementos a su favor, es una estrategia, es una infamia, es una infamia porque todo lo que, lo que están ellos sembrando, construyendo como delitos para podernos aprender, es falso, pues, es una, antes de que tú, por ejemplo, antes de que que pudiera caer en la cárcel Rubén Núñez y Francisco Villalobos, deberían estar, si hubiera justicia en la cárcel, el mismo Peña Nieto, el Luis B. de Garay y Osorio Chón, por haberse construido mansiones millonarias, sin embargo, o Juan Díaz de la Torre, vaya, que fue secretario particular en el tiempo del Bester Gordillo, y que hoy está en la cárcel por la misma acusación por lavado de dinero, y que este señor lo han premiado por ser un servil al lado del gobierno. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha sido muy claro y firme, dice, la reforma educativa no se negocia. Sí, así es, es una reforma promulgada y aprobada, que también es cierto, nunca tomó el consenso de maestros, de alumnos y padres de familia, y que por eso hoy obtiene el rechazo generalizado total de más de cien mil maestros, solo en el estado de Chiapas. ¿Qué pueden conseguir, profesor, ustedes qué pueden conseguir si la postura gubernamental es muy firme? ¿Para qué entonces esta movilización? Se preguntan muchos. Bueno, mira, la historia, la historia de resistencia y de lucha del país, pero sobre todo del sur sureste y sobre todo de Chiapas, nos ha enseñado que es cuando no hay capacidad de ejercer una política del diálogo, bueno, como pueblo, como organización, no nos queda más que ejercer por medio de la fuerza la presión para hacerlo, y por eso te hablo, y estoy seguro categóricamente que lo vamos a lograr, porque, mira, nadie puede ignorar que en Chiapas particularmente se han dado casos donde el pueblo se ha hecho justicia por la propia mano, estoy hablando de Chenaló. Chenaló es un pueblo indígena que no lo escuchaban como nosotros, que no lo oían como nosotros, que tenían presos políticos como nosotros, bueno, pero que cansados ya de tanta injusticia y tanta razón, tuvieron que actuar como actuaron, y entonces sí los escucharon, entonces sí los vieron, y entonces sí negociaron. Profesor, ¿cómo están financiando este movimiento? ¿Cómo le hacen para contratar estos dos mil camiones y el traslado de los maestros aquí a la Ciudad de México? Mira, nosotros los líderes, antes, quiero decirte que tenemos seis, en Chiapas seis veces sin cobrar ni un solo peso, en Oaxaca ya casi un año, y bueno, que ¿cómo financiamos esto? En Chiapas tenemos un apoyo enorme, histórico, de organizaciones sociales, del mismo pueblo que se ha volcado en marchas multitudinarias, en proveernos de víveres, bueno, y además somos una organización, no nos han descontado, no nos han suspendido el salario, somos, te digo, más de cien mil maestros, cooperando, o recibiendo la ayuda del pueblo, podemos sobrevivir, no estamos acostumbrados a caviar, como dicen algunos, ni lo hemos comido, ni lo hemos, ni lo conocemos. Por último, es cierto, como dice el gobierno federal, que ustedes se han enriquecido los dirigentes a costa de las bases, y que es falso, es falso, mira, totalmente falso. Hay lavado dinero y una buena cantidad de millones de pesos están en la bolsa de Rubén Núñez. Totalmente falso, y tan falso es que por qué precisamente hoy ejercen, si es un delito consumado y hecho, y tenían la información, por qué en estos momentos que estamos defendiendo la educación pública, hacen ese acto de justicia, entre comillas. Es falso. El maestro Núñez, como mi secretario general, tienen un salario igual al de cualquier maestro. Es más, mira, te voy a decir, hoy que anuncian la auditoría para todos los 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 estados de la gente, nosotros decimos que bueno, pero que lo hagan, porque en Chiapas nunca la gente ha tenido el control sobre el rubro educativo, y es más, la cartera de finanzas que que tiene el sindicato hoy en Chiapas, lo tienen los charros, o sea, son charros del gente, que le apliquen las auditorías que quieran y que se lo metan a la cárcel, porque ellos hoy tendrán a miles de capitalinos inconformes que buscan llegar a sus centros de trabajo, o salir de ellos, ir a la casa, ir a comer, o ir a cenar. ¿Ustedes están conscientes del daño que le hacen a miles de capitalinos? Sí, claro, como que no, nosotros nos nos duele que por una acción, por ejemplo, de bloqueo, tengan que pagar las consecuencias terceros, sin embargo, déjame decirte que en un país con estas injusticias de ese tamaño donde son capaces de asesinar, desaparecer, de construirse mansiones, la única forma de encontrar justicia, desgraciadamente, es esa, o sea, es un mal necesario que el pueblo tiene que comprender. Si no solo los maestros estuvieran en las calles, otro tipo de países estuviéramos construyendo. Es un parto, es como todo parto, es doloroso, pero es para formar una sociedad nueva. Vocero, estamos al pendiente, muchas gracias por la entrevista. Te agradezco mucho la situación. Gracias. Ha sido José Luis Escobar, profesor vocero de la sección siete en Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Van a estar estar, eh. 31 ... ... ... ...